Yo quiero ir a Vale Gorro, porque mientras sea nota y haga escándalo funciona, y vende. Ya saben que lo positivo nunca funciona en este país. Si el presidente se hiciera pipí allá atrás, eso vendería, sería portada, ¿no? Es lo importante de este país. Las buenas noticias no son noticia, ¿no? Es como cuando tu hijo saca 10, la primera vez, y la segunda ya se te hace costumbre. Pero te reprueba y ahí sí le das bien duro, ¿no? Así somos. Es parte de este país, es la cultura. Pero, insisto, hay malos elementos, pero no todos. Y si algo sirve, yo siempre lo digo, este video está corriendo como, como, de verdad, con una velocidad. Pero de que le hemos bajado el 50% al robo de auto, eso no sirve. Cuando agarramos a los del cártel del Golfo, nadie dijo nada. Y eran los que decapitaban, los que andaban matando, y eso no importó. Y nadie lo platicaba entre nosotros. Porque eso no vende. Es real. Ni lo consumen, ni lo leen las personas. Pero si vuelven a aparecer, lo vamos a leer y nos va a interesar. Y lo peor de todo, no estamos exentos de que regresen. Es un municipio próspero, fuerte y susceptible a que nos vuelvan a atacar. La única diferencia es que estamos listos para recibirlos. ¿Y por qué defiende tanto a sus policías? Porque no puedo atacar a la gente que salva nuestra vida y que se enfrenta a las balaceras. Y si fuera un cobarde o un politiquero, sí, todos son una bola de tranzas. Y la esposa que estuviera aquí de un policía que yo le tocó un balazo por defender a un ciudadano, pues qué diría de mí. Y además yo aprendí algo. ¿Cómo defiendo, cómo quiero que me defienda alguien de quien le digo poli, cuico, perro? ¿Cómo quieres que dé la vida por ti? Que se te ponga enfrente y no la toques. Gracias, señor perro. Cuico, mordelón. Es absurdo. Es absurdo. No pidas lo que por una lógica no vas a recibir. Tenemos de verdad el tema de seguridad. Tenemos que aprender también a controlarlos porque son, evidentemente, en la vida del señor hay de todo y hay unos que se nos salen del huacal y abusan. ¿Sí me explico? Sí hay, no lo dudo. Pero grave cuando se generaliza y por una acción, por una acción se derrumba el trabajo. Eso me preocupa por Quiscali. Les quiero comentar que somos de los municipios en materia de seguridad que mejor calificación hoy estamos obteniendo. cuando fuimos en los primeros meses el de los municipios más peligrosos. Ejemplo que no es nota. En índice delictivo siempre éramos de 125 municipios. El quinto, el sexto, con más delitos de todo el estado. Siempre. Hoy somos el 10. Bajamos de los grandulones, le pegamos cinco lugares, cuatro lugares. ¿Importa? Debería de importar, pero no es nota. No leemos. El robo de auto. Oye, qué bien que le bajó el 50%, pero al señor que le acaban de robar su carro le importa mi estadística. A él le acaban de robar su carro, está que se lo lleva. Y el presidente no está haciendo nada. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos de lamentar y dejarnos de decir que las cosas no están saliendo como quisiéramos y apretar más. Verificar mejor a nuestra policía. Verificar y ajustar cada control. Estarnos observando. Lo hago, pues tendré que hacerlo más. ¿Me explico? Es lo que tenemos que hacer. Darnos y agacharnos y decir que ya no se puede, que ya fue mucho. No hay alternativa. No nos podemos dar por vencidos. Que la seguridad, insisto, estamos remontando, sí, pero sigue habiendo robos, sigue habiendo asaltos. Sigue habiendo. Y mientras haya, tenemos que seguir golpeando y entrándole al crimen. No podemos decir que le pegamos un 50 ya a echarnos y decir qué bien vamos. Y a los otros que les robaron, ¿qué van a decir? Sí, sí estamos agarrando el patín. Las cosas son complicadas. Pero esto siempre ha sido, vivimos en una ciudad. En un pueblo donde tienes 30 policías, pues es más fácil controlarlos. Aquí somos 1.200. En ambos turnos. Y solo el presidente de un turno. Entonces, ya está complicado. Y ahí vamos, insisto. De verdad, se los digo con todo orgullo. Tuvimos detenciones importantísimas. Asaltos en la autopista. Centros comerciales. Tiendas de telas. Asaltos de tantos. Agarramos. Y en la lateral, de verdad, nos dimos verdaderos encontronazos. balacearon a mis compañeros. Están en el hospital. ¿Yo qué creen? No había nadie ahí, eh. O sea, dispararle y que se atoren y balacen y perforen a un policía. No fue nota. Eso fue, no fue nota. Le dieron tres balazos al jarocho que sí sacaron, fíjense. Un dato. A mi mejor comandante, a mi mejor comandante, que es de 24, ese no para, le dieron un balazo en el pecho con una súper y lo atravesó de lado a lado. Le tiró en la cabeza, se logra girar, le entra aquí en el cuello y le sale por la nuca. Le tiran en el hombro y le pasa al otro lado. Al mejor, porque tiene el mayor número de tensiones. Él, él, no avienta a sus muchachos. Él. ¿Importó? ¿Importó? Yo estuve en el hospital hasta la madrugada. ¿Importó? Estuve, yo me salí de ahí a las cinco de la mañana. ¿Y qué creen? Ya está listo, ya quiere regresar. Lo obliga a que se quedara porque el médico le obliga a dar ciertos días. Él ya quiere regresar. Solo una cosa por otra. De verdad, las cosas no son como quisiéramos.